Alineados un poco con la visión que estamos teniendo como comunidad de poder estar levantando la voz en este sentido, estamos haciendo un reclamo al gobierno municipal de Granero Baygorria y estamos uniéndonos con un grupo de pastores para poder ir a presentar una nota y también poder estar orando. Así que hemos tenido una charla preliminar con el intendente para estar elevando esta nota en la cual, a ver, simplemente estamos pidiendo que se nos considere como se consideran otras situaciones a nosotros como congregación para poder abrir las puertas de nuestro templo con el formato requerido de los protocolos pertinentes pero que nos permitan abrir las puertas y poder congregarnos. Si no era él, su hijo nos iba a recibir y nos iba a poder estar recibiendo la carta en mano y también que nos iba a permitir que podamos estar orando por esta situación el grupo de pastores que vamos a estar asistiendo. Confirmado tenemos 10 pastores de la congregación de la ciudad que están confirmando ir, asistir. Así que estamos invitando a algunos más que se quieran adherir y lo que queremos es poder ser representativos en el sentido de que es una necesidad que tenemos como gente de fe de poder congregarnos. Lo mismo que estamos haciendo a nivel comunidad, ¿no? Pienso que cuando alguien hace las cosas bien, dejan en evidencia el que las hace mal. Tal cual. Entonces, ese es el problema. El que hayamos hecho las cosas como las hicimos y hayan salido como salieron, es evidencia de que se pueden hacer las cosas bien, pero molestan a aquel que no las quiere o no tiene ganas de hacerlas. Bueno, pero en eso hay que estar todos juntos y hay que molestarlos. Me encantó eso que dijiste, molesta, esa palabra está buena. Y bueno, hay que utilizarlo ahora, que hay que molestarlos. Una de las iniciativas esas, uno por ahí para no repetir situaciones en otros lados, prefiere buscar otras modalidades, pero sí podemos hacerlo. De hecho, o sea, esto es un approach al municipio. Sabemos que el municipio no puede resolver prácticamente nada, ¿no? Pero es una forma nosotros, como comunidad en Granadero o Valgorria, de ir a tocar una campana ahí a la municipalidad y decirle, mirá, estamos incómodos, no nos gusta esto. Ustedes nos están discriminando de alguna manera. Entonces, esto es una iniciativa uno, digamos. Después tomaremos otras medidas o avanzaremos en otros formatos para que se haga sentir nuestro reclamo. Nosotros tenemos una buena comunicación con la Intendencia de Granadero o Valgorria. Yo realmente nos han abierto las posibilidades de diálogo y en ningún momento ellos personalmente, por lo menos con nosotros, se han opuesto a que se vuelvan a abrir los templos. No sean, no sean, no sean, lo que sí, o sea, dicen lo que dicen la mayoría de los intendentes. Tenemos la mano atada por la provincia. Entonces, también cuando pasa eso, uno puede, viste, entender la cosa de otro lado y saber de que, bueno, si bien ellos pueden flexibilizar un poco lo que el gobierno provincial decrete, no pueden ellos hacer nada que el gobierno provincial no avale. Entonces, se han expuesto a ellos. Y lo entendemos. Pero no nos vamos a quedar callados, ni nos vamos a quedar contentos, ni conformes con esa respuesta. Por eso avanzamos de esta manera y por eso queremos que de alguna manera se haga escuchar nuestro reclamo.